¿Están listos? Muchas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. La verdad es que creo que saben que estamos aquí por una razón muy especial. Antes de comenzar, quiero recordarles que la siguiente charla va a ser en inglés, pero tenemos un equipo de traducción simultánea disponible al final del pasillo. Y así, vamos a hablar en inglés. Y, sí, bienvenido. Creo que estamos en un plato. Muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por estar de vuelta. Estos dos años de pandemia fueron difíciles a todos, pero es tan desgraciadamente de estar aquí, y de nuevo compartir todos estos momentos especiales. Y, sé por qué todos están aquí, así que voy a estar en el próximo, no se preocupen. Sé que hay algunos fans de Steven Universe. Maybe Gravity House But the reason we are here at this moment Please welcome Executive Producer And creator of Amphibia Matt Brindley Hey guys, what is off Pixelotl It is so good to be here Oh man, this is awesome I gotta tell you, I landed this afternoon I'm super tired But I'm so glad to be here I almost didn't make it So thank you so much for coming tonight We've got a great talk I think you're gonna really enjoy it So my name is Matthew Benjicon Brawley Known to my friends as Matt Brawley I am the Executive Producer And creator of the Disney Channel show Amphibia Which just wrapped up Its third and final season this year No, it's good It's good though Why is it good? Thank you so much for coming to you Thank you Thank you Thank you You're welcome